Hola, soy Paul, tu nuevo vecino. Hola, soy Jonathan. Esta es mi casa. ¿Puedes pasar si quieres? ¿Sí? Vale. ¡Vamos, tú! No, 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 no. Has ganado, tío. Levanta, levanta, abajo. Hola, Jonathan. Madre mía, qué tarde has llegado hoy. Creía que no venías ya. Pero, ¿qué te pasa? Mi padre ha encontrado trabajo fuera de la ciudad y hoy es mi último día aquí. ¿Qué? ¿Te vas? Te voy a echar de menos, amigo. Yo también. ¿Creías que me iba a olvidar de ti o qué? Sabía que volverías. Si tienes un amigo así, suscríbete al canal. ¿Cómo te sabes, macho?